2.60 en un árbol Pará, no vayas, ahí está Se hace grosso, alguien esquivando la granada Ah, porque había escuchado uno de arriba Quienes estar, ah, loco Fues al lado esto No, 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 no ¿Estamos allá? ¿Estamos allá? ¿Estamos allá? Ahí viene. ¿Está? Está por entrar. Son dos. Me entró. Tienes dos masas afuera. ¿Tengo dos masas afuera? Ajá. ¿Puedo saltar por la ventana mejor? Puede ser. ¿Puedes decir? ¿O mato uno y salto? Ahí entraron. Son tres. Yoke vos. ¿Salto? Como si hicieron con la granada. No. O hacerme ruido. No te puedo hacer ruido. Pará, pará, pará. No, te están subiendo. Salto. Salto. Sí, salta mejor. Ahí va. Hay otra acá. Hay otra acá en este edificio. ¿Qué? ¿La vas a ir a salvar? Hay quien. Acompaña. Un poco oscuro. Ahí la vas a salvar. Ay, la puta madre. ¿Dónde está? Noooo, chate eso. No, no. Ché, quédalo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Somos una réplica. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Acá hay gente, eh. Acá, acá. Acá. ¿Dónde? ¿Ahí? Ah, sí, ahí lo veo. ¿Pero por qué me da la sensación que vamos a perder la pelea? No, no, vamos a perder, vamos a perder. Tenemos... Dale, Leon. Vamos. Eh, están acercando la casa, eh. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Le puso las dos balitas. Está de ese lado, eh. Uhhh, nooo. ¡Qué, qué, qué, qué! Te va a otro, te va a otro, te va a otro, te va a otro. ¿A mí? Sí, sí, sí. ¿Qué haciste acá atrás? Qué cara de pija... Pará. ¡Hola! ¿Me puedo curar? Está acá atrás Cuidado, está ahí atrás Oh, me dispara ¡Pero no lo ves! ¡Pará! Mirá como me cubrís, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estaba yo? ¿A dónde mirá? ¿Ves que ya entró tranquilo este chaval? Ahí está, ahí está Eh, 130 Porque yo no lo veo Ah, sí, sí, sí ¡Quedate ahí! ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Eh, 160, atrae un árbol ¿Parece que está afuera? Eh, me parece que se murió en zona de juego, ¿eh? Ah, sí, ahí está ¿Ah, el otro se murió? Se murieron los dos. Pero estamos bien acá, no hallamos. Por acá... Dejame ver... Cómo podemos... Cubrir, a ver... Ah, este afudito de mierda todo molesta, eh. ¿Por qué se me cambia? ¿A tu izquierda lo viste, Junior? ¿Ahí? ¿Por ahí no fue? Sí, sí, por ahí. ¿O este árbol será? Eh... Podés pagar ese ruido, eh. Acá viene uno. Te vio. No. Te vio. Hijo de puta, saca el brazo, saca el brazo. Te vio, te vio. Alerta, eh, me vio, eh. Igual es cierre este chavón. ¿Se vio? Eh... Estás fuera. Estás fuera. ¿No puedo salir yo a Lala? ¿Qué? Salí, salí. Me pegó a mí. Listo. Ah, ¿te pegás vos? Oye... ¿No es que estabas saltando para ver Lala? Ya está, eh. La posición de Shroud acá. Nadie me ve. Acostaste, pero... Oye, ¿puedo ir a lootear ahí? ¿Dónde era? No, no. Ya cerró, eh. Cuando llegues y comas una granada, ya se morí. Pará. No tengo ni chaleco, nada. A ver, pará, eh. A ver. Pará. Allá. 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 Al final del... Del cráter este. No, no. Uop. Ahí hay disparate, chaval. Pará, que tienes cuidado, eh. Eh... Dos sesenta en un árbol. Pará, no vayás. Ahí está. ¿Acá está? Sí, te va a nadar. Se va a nadar, se va a nadar. Hay que entrar acá, chaval. Oh, pará, hay otro, hay otro. Ay, me lo cobré bien, chaval, ¿qué haces? Pará, estaba tomando bebida, te dije que te va a nadar. Chico, avisa. Lo puedo ver en ese árbol. Pero si hice killon a uno, debe tener su compañero ahí. Te dijo que lo tengo. En ese árbol, en ese árbol. Dos sesenta, te dije. Nooo, encima he echado un calladito esto, hijo de puta, loco. Nooo! What the fuck? Cabeza, cabeza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, ok. 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 Oh, hold on a tirare le bolso. ¡Oh! Ah, yeopee. ¡Cifras! Oh, y entra. Vamos a ir. ają. Very, very late. わ. No me dispares más, ¿no es que estás acá? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Chao, bro! ¡Ah, qué secreto! ¡Metete abajo! Y entró el círculo que me han entrado correndo Eh, esos chabones adelante La repona Pero este es humo en tu lugar, chabajo ¿Qué es humo? ¿Dónde me ves con humo? No entiendo ¡Hujo, no! ¿Qué hay son tanto chabones? No sabe Derecho. 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 Derecho.